¿Qué es el equipo de Teco? El equipo de Teco es diferente, seguramente van a tener otra propuesta siendo locales, no van a regalar muchos espacios por cómo perdieron, pero nosotros hacer nuestro trabajo y tratar de sacar tres puntos es benéfico para nuestras aspiraciones. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Gabriel, le mando un saludo a la gente de Notimonarca 7.